... Buenos días y gracias por venir de nuevo aquí a la Sala Faraday para ver otro motivo más de divulgación científica que hacemos los sábados en principio. En este caso os voy a presentar a un amigo, a Enric Ramiro, que es profesor de literatura en el Instituto Guadalajar de Valencia. Profesor de didáctica de ciencias sociales en la Universidad Jaume I de Castellón. Y sobre todo un conocedor y un apasionado de la ciencia hasta el punto que lo que se dedica, además de ser el que lleva toda la cuestión científica de su instituto, a pesar de ser catedrático de literatura, pues lleva con niños de infantil y de primaria, trabaja con ellos para que les guste la ciencia, hace experimentos sencillos, de tal manera que esos chavales cuando llegan a final de primaria o secundaria o bachiller, en vez de tener terror a la ciencia, que es bastante frecuente, pues lo que hacen es que les gusta. Les gusta porque han tenido un aprendizaje normal, que es ver cosas y entenderlas. Y eso precisamente es una de las cosas que se dedica. Entre muchas, porque además tiene montones de artículos, por ejemplo, porque son chulos los madrileños, no tiene nada contra los malagueños, me parece, pero tiene contra los murcianos y los malagueños, y los madrileños, los madrileños y los murcianos, si se ha metido con ellos, una especie de comparación de la adolescencia entre los valencianos y los madrileños o los murcianos, el cubo de la ciencia, y ahora mismo está haciendo un... Bueno, de hecho ha hecho un libro ya que se llama La maleta de la ciencia, que me parece que quizás salga algo en su presentación. ¿No? ¿No me va a poner nada? No, no me va a poner nada. Bueno, La maleta de la ciencia es... Otro día vendré a hablar de mi libro. Otro día. Como el museo turinante que tenemos nosotros, pero en plan maleta pequeña, abre la maleta y salen experimentos sencillísimos que le muestran a los niños, y los niños aprenden. Es decir, realmente hace cultura. Y quizás es el exponente más importante de lo que tenemos aquí, siempre hablamos de que la ciencia es cultura, de la interculturalidad, todo eso. Bueno, pues un profesor de literatura es precisamente de los que más ciencia hacen en la comunidad valenciana. O sea, no hace falta ser científico para llevar ciencia. Me parece que es doctor en geografía, aparte de literatura, en fin, es un fenómeno. Pero fundamentalmente la ciencia es lo que lleva para adelante. Y quizás una de las cosas más que más me ha llamado la atención es que hay una ONG que se llama el Iguasi. El Iguasi significa casa y casa, pero en durubá, en africano o en quechua. Entonces participa en esa ONG, y esa ONG es una especie de defensor de la ultranza de los derechos de los niños y adolescentes. Entonces tiene en su página, he visto yo en internet, montones de agradecimientos de esa ONG, de esa gente de ahí a Enric Ramiro, precisamente por lo que ha hecho, por la labor de solidaridad y de interculturalidad que hace. Bueno, no me voy a dejarlo que le trabaje porque veréis que merece la pena. Enric. La verdad es que me abruma, Manolo. La amistad tiene un límite y yo creo que... Bien, bueno. Bueno, yo estoy aquí simplemente por eso, por amistad, y porque soy más que un conocedor, un admirador de la ciencia. Un admirador de la ciencia y posiblemente, pues en mis reducidos conocimientos en la materia, pues me hacen que con poquitas cosas, yo trabajo solo aire y agua, o sea, que poca cosa te puedes equivocar con eso, ¿no? Con aire y agua, pues bueno, pues dar cursos, conferencias, y bueno, y ahora saldrá un libro y tal. Bien, vamos. Ya que, bueno, hoy hemos tenido la suerte de que el museo os ha arreglado un boli y un papel, pues bueno, vamos a utilizarlo, ¿no? Porque para tenerlo en la mano, pues lo gastamos, ¿no? Vamos a hacer la pregunta del millón, antes de pasar a otras cosas, ¿no? ¿Cuántas veces al trimestre, al trimestre, cada tres meses, os gustaría hacer experimentos? Bien, se trata de apuntarlo. Puntáis en el papel, al trimestre, cada tres meses, ¿cuántas veces os gustaría hacer experimentos? ¿En general? Sí, sí, en general. Los que te gustaría, no los que puedes hacer, sino los que te gustaría. Nos ponemos la mano en el corazón y lo que nos gustaría hacer al trimestre. ¿Cuántas veces ha de ser un número entre el cero y el diez? No nos pasemos, ¿eh? No nos pasemos. Entre cero y diez. Que hay que hacer también literatura y lengua y matemática. Entre cero y diez. Multiplícalo por dos. Multiplicamos por dos. No tenemos prisa que es sábado, ¿eh? Tranquilamente. Súmale cinco. Sumamos un cinco. Multiplicamos por dos. Le sumamos cinco. Tranquilamente. Multiplica el resultado por cincuenta. No es difícil, ¿eh? Es ponerle. No, no. Le ponemos dos ceros y lo partimos por la mitad. Ya está. O hacemos la multiplicación, como queráis. Pero es fácil, ¿eh? Se puede poner dos ceros y el resultado por la mitad. Esta es la parte más difícil. No os preocupéis, ¿eh? A partir de ahora ya es sencillo. ¿Vale? Lo tenemos todos tranquilamente. Hemos terminado. ¿Vale? Ya está. Vale. Si ya has cumplido los años, súmale. Mil setecientos sesenta. Y si no los has cumplido todavía, mil setecientos cincuenta y nueve. Súmale, ¿eh? Súmale. Después eso lo lleváis a casa y os queda como recuerdo para poderlo hacer, ¿eh? O sea que yo no voy a enterarme de lo que ponéis, ¿vale? Ahora, restale el año que naciste. El año que naciste. Número de cuatro dígitos. Y no te quites años que te veo. ¿Vale? Os estoy observando y se está grabando. ¿Cuánto hayas puesto? ¿Está claro por aquí? ¿Por allí también está claro? ¿Cuánto quieres hacer? ¿Cuánto quieres hacer? ¿Está todo claro? ¿Sí? Vale. Al principio del resultado están las veces que te gustaría hacer experimentos en un trimestre, ¿correcto? Y al final están tus años, guarda el secreto. Bien, por lo menos si pasa algo, que se va la luz o lo que sea, ya tenemos algo que llevarnos a casa. El boli y el experimento, ¿vale? Ya tenemos. Bien, vamos al inicio de... Vale, experimentos con sentimiento. Ya sabéis que el título era Bueno, Bonito, Barato, experimentos con sentimiento. Enric Ramiro y sus circunstancias, mirar al tío Google o similar si alguien quiere más información, ¿no? Vale, introducción. Tiene tres partes, he centrado una en la primera, la introducción, es una trilogía, el trilogía del Señor de las Anillas, pues en vez del Señor de los Anillos, la primera es la introducción. Yo siempre dedico una diapositiva a agradecer. La verdad es que por mis circunstancias pues tengo muchísimo que agradecer a muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, los inventos del Tebo, no sé si alguien se acordará, me imagino que sí, para mí han sido la puerta que me ha abierto la ciencia, los inventos del Tebo. Mortadelo y Filemón, Jacques Karelman, después un conjunto de maestros y profesores, tanto de infantil, primaria y secundaria, que me han ayudado muchísimo y que yo he aprendido muchísimo de ellos. Otro conjunto de profesores de universidades y los alumnos, sobre todo los alumnos del Instituto de Guadassuar, de Magisterio de la Chaume I de Castellón, del Movimiento de la Renovación Pedagógica, bueno, yo formo parte del Movimiento del CODER, el Colectivo de Enseñadores de la Ribera y del Movimiento Freinet, no sé si alguien conocerá a Freinet, bueno, pues soy un enamorado de Freinet y un seguidor, y maestros todos, y bueno, ya a Manolo Fernández, al Museo Principio de Málaga y a los sufridores asistentes que os habéis atrevido a venir, no sabéis cómo vais a estar, pues a todos agradeceros muchísimo el estar aquí. Bien, Ramón Sabatés es la persona, el que hizo los inventos del Tebo, y imaginaros en esta época ya, en esta época, pues lo atrevido que era, además todos los inventos funcionaban, no se hicieron, no se hicieron, pero era perito y podían haber funcionado, es decir, que en teoría pueden funcionar todos. No sé, murió hace poco, era de Llinar del Vallés en Barcelona, y mirad, era simplemente, pues ya veis, es una, tiene ahí una spa, y conforme va caminando, va moviendo las manos, esas manos lo que hacen es mover el ventilador, y perdón, este tiene una resistencia, que es para invierno, y puede ir así, puede ir así en invierno, porque la resistencia le difunde el calor, entonces va caminando y va calentándose, lo mismo en verano con el ventilador. Bien, imaginaos también para la época, es el padre y no la madre el que da el biberón, ojo, ojo, atención, día de la mujer trabajadora, en aquella época ya, imaginaros, bueno, es muy sencillo de montar en casa, es un kit, y se le da el biberón sin necesidad de mano, o sea, hace ejercicio, no tiene que ir ni a gimnasio ni a pilates, se ahorra el dinero y funciona. Bien, y este es el doctor Franz en el cual se inspiró. Bien, Mortadelo y Filemón es un personaje, pues bueno, muy conocido, ¿no?, Paco Ibáñez, el dibujante, por cierto que su padre era de Alicante y su madre de Málaga, era andaluza, parece que era de Málaga, o sea que, imaginaos las coincidencias, ¿no?, el mundo es un pañuelo, pero arrugado. Bien, ahí hay pues una serie de inventos, y bien, Mortadelo y Filemón, Yaskar Erman, posiblemente Yaskar Erman, no lo conozcáis porque es menos conocido, es el inventor de una ciencia que se llama la patafísica, la patafísica que es la ciencia de lo imposible, la ciencia de lo imposible, de hecho, mirad la tetera para repartir café caliente, hotel, lo que sea, pues creo que se utiliza poco, ¿no?, pero bueno, tiene su función. Yaskar Erman, la diferencia es que sí que hizo realidad sus inventos, es decir, es una exposición que va rodando por el mundo, yo recuerdo que en Valencia estuvo hace unos cuantos años, y se pueden ver y tocar los inventos, hay un libro de catálogo de inventos de Yaskar Erman, y bueno, se le puede sacar mucha punta, bueno, la bicicleta de doble dirección, se puede ir a un lado o a otro, simplemente es cambiarse, puede funcionar en dos direcciones, es muy útil tanto para los sitios de doble dirección como de una, ¿no?, porque puedes cambiar. Bien, ¿por qué estoy aquí?, ¿no?, ¿por qué estoy aquí?, bueno, ya os he dicho que por Manolo, que fue el culpable de que viniera, y por otro personaje que es Julio Verne, ¿por qué Julio Verne?, pues porque Julio Verne, no sé si conocéis un libro suyo que se dice Un yanqui en la corte del rey Arturo, ¿no?, ¿qué pinta un yanqui en la corte del rey Arturo?, bueno, pues es lo que me ha inspirado para venir aquí, ¿no?, porque qué pinto yo en un museo de ciencia tan importante como el de Málaga y con tantos experimentos y tantas cosas cuando yo, bueno, pues lo que voy a enseñaros es todo muy sencillo, ¿no?, y entonces pues dije, bueno, si había un yanqui en la corte del rey Arturo, pues yo también puedo ir al museo, ¿no?, y es lo que me inspiró para venir. ¿Qué pretendo? Enamoraros. Yo, sinceramente, quiero enamoraros un poco más de la ciencia. Sé que pocos de los que estáis aquí me conocíais, por tanto, habéis venido por fe en el museo y en el Museo Principia, entonces ya venís predispuestos, claro, eso es un público, bueno, fabuloso, ¿no?, pero a mí me gustaría todavía un poco más, ¿no?, porque como yo he sentido ese amor por la ciencia desde un mundo que no conocía, ¿no?, segundo, compartir algunas ideas y recursos para una vida más feliz. Falta la M porque lo puedo poner esta mañana, esta idea no la tenía, pero quería compartir algunas ideas y recursos, pues como la que hemos hecho antes o algunas que haremos ahora, porque son bonitas, son divertidas, ¿no?, y nos puede hacer la vida más agradable, y eso es lo que me gustaría conseguir. Y tres, pasar un rato de sábado agradable. Yo creo que con esos tres objetivos yo me quedaría muy feliz y espero que vosotros también, ¿no?, los tres objetivos. Bien, ¿qué significa el título de la conferencia? No es gratuita, es un título muy pensado. Lo de bueno, bonito y barato, evidentemente, porque yo lo que utilizo, veréis que, bueno, pues son cosas que tenemos en casa o muy baratas. Claro, pensad que yo hago ciencia, pero para infantil y para primaria, es decir, después en secundaria ya están los especialistas que necesitan todas estas cosas, pero yo lo que pretendo es que la ciencia se difunda y se divulgue, uno tenga gusto ya desde infantil, ¿no? No esperarnos a que en secundaria hayan profesores que nos la hagan más divertida todavía o más difícil o más, depende, ¿no?, sino que desde infantil que forme parte de nuestra cultura, esa tontería de diferenciar ciencias y letras cuando la cultura global, la cultura de una persona, de un ciudadano, porque en la enseñanza obligatoria estamos formando ciudadanos, ¿no?, pues ha de ser unida, ¿no? Entonces, lo de bueno, bonito y barato, ya era experimentos con sentimiento. Hay una duplicidad con sentimiento, quiere decir algo afectivo, de hecho, yo vengo del movimiento Freinet, en el cual se le da mucha importancia a cuando uno se comunica, pues darles eso auténtico que llevamos nosotros dentro, ¿no?, no darles cualquier cosa, sino darles algo nuestro, la afectividad, ¿no? Creo que es importantísimo en esta vida tan rápida y tan acelerada que llevamos, ¿no? Creo que es importante. Y otra cosa muy importante también es el consentimiento, es decir, no se puede aprender ciencia, creo yo, ni nada, ni lengua, ni literatura, si no hay un consentimiento por parte del público, es decir, vosotros porque venís sábado y venís voluntariamente, pero en otro sitio no se va voluntariamente, se va porque es obligatorio hasta tal edad, ¿no? Entonces, hemos de buscar, nosotros que somos los profesionales, hemos de buscar ese consentimiento para que nos dejen enseñarlos, para que nos abren la puerta, porque una persona que no abre la puerta no te deja entrar, ¿no? Eso es lo que yo pienso. De hecho, pues la afectividad, la complicidad y freinidad, eso ya lo comentaba. Bien, ¿cómo entiendo la educación? La abuela, la abuela. Creo que con pocas palabras es suficiente, ¿no? ¿Cómo entiendo la educación? Dice una de las que dice, no entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuela. Yo entiendo la educación de esa forma. Por muy difícil que sea el concepto, hemos de buscar la manera de que nuestra abuela lo entienda. Creo que ese es un buen camino, un buen camino para comunicarnos, ¿no? Para transmitir nuestras ideas. Y un cuento. Yo, bueno, claro, no tiene truco porque yo soy de lengua y literatura, entonces yo escribo cuentos, pero no solo para los niños, para los adultos. Para los adultos, llevo una sección en el periódico del cuento del sábado para adultos. Entonces, pues voy a contaros uno, este no es mío. Este es de Gabi, Gabriel García Márquez, y lo voy a contar en versión original sin subtítulos, ¿vale? Dice, Un científico que vivía preocupado por los problemas del mundo, estaba dispuesto a encontrar los medios para minorarlos. Los hay, eh, los hay. Pasaba días y días en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas. Cierto día, su hijo de siete años invadió su santuario, decidido a ayudarlo a trabajar, entre comillas. El científico, nervioso por la interrupción del niño, le pidió que se fuese a jugar a otro lado, con el objetivo de no distraer su atención. Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiese darle, con el objetivo de distraer su atención. De repente, encontró con una revista en donde había un mapa con el mundo, justo lo que precisaba. Con unas tijeras, recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta, se lo entregó a su hijo diciendo, Como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto, para que lo repares sin ayuda de nadie. Entonces calculó que al pequeño le llevaría diez días con poner el mapa, pero no fue así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba calmadamente. Papá, papá, papá. Sabemos cómo llaman los niños, ¿no? Papá, papá. Bueno, normalmente dicen mamá, ¿eh? Normalmente dicen mamá, pero bueno, en este caso decía papá, papá, papá. Ya lo hice todo, conseguí terminarlo. Al principio el padre no creyó en el niño. Pensó que sería imposible que a su edad, siete años, hubiera conseguido recomponer un mapa que jamás había visto antes. Desconfiado el científico levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería el trabajo de un niño. Pero, para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz de hacerlo? ¿Se parecerá a su padre? No, eso no lo dice Gaby, eso lo digo. De esta manera, el padre preguntó con asombra a su hijo, hijito, tú no sabías cómo era el mundo, ¿cómo lo lograste? Papá, respondió el niño, yo no sabía cómo era el mundo. Pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura de un hombre. Así que di la vuelta a los recortes y comencé a recomponer el hombre, que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al hombre, di la vuelta a la hoja y vi que había arreglado el mundo. Gracias. Pues esa es la... ¿Cómo entiendo yo la educación? Es decir, muchas veces los grandes problemas tienen soluciones creativas, soluciones imaginativas, soluciones sencillas. No siempre, pero que esa creatividad, esa ilusión, es una fuerza que tenemos ahí. Muchas veces nos desesperamos porque no podemos conseguir algo, pero abramos, abramos nuestra imaginación, abramos nuestras... Es que encontraremos auténticos tesoros, ¿no? Bien. Y como entiendo la ciencia, pues como el agua de Málaga. Bueno, no sé si conocéis Aguavida, creo que se llama Aguavida, ¿no? Aguavida, sí. Bueno, pues, la Aguavida, esta es evidente, no sé de dónde es, ¿de Málaga? No sé, no. Fuente Mineral, tú tienes mejor vista, alguien que tenga mejor vista, ¿de dónde es? Porque está buenísima, está buenísima. Granada. De Granada, bueno, pilla cerca, pilla cerca. Pilla cerca. Bueno, esta agua de Málaga, de Granada, sabéis que Granada, está muy cerca de Sierra Morena y que, bueno, está, perdón, de Sierra Nevada. De Sierra Nevada. Y el tema de las placas, todo eso de las placas, lo que ha pasado en Chile, todo eso, bueno, pues por aquí hay unas placas, unas placas tectónicas y tal, y de momento están muy tranquilas, la fortuna de que duren muchos años, pero ese manantial tiene una fuerza, una fuerza especial, que cuando la bebes no se nota demasiado, está muy buena, pero si se frota, tienes que tapar bien el tapón, se frota, tiene que ser en una camisa, no digo la propaganda de la camisa, no, ya notáis algo, ya notáis algo, pero ahora sobre todo, sobre todo se nota cuando quitamos el tapón, mirad la fuerza, la fuerza que tiene el agua de Granada, es tremenda la fuerza que tiene el agua de Granada, no es peligrosa si no se frota, si se frota es peligrosa, evidentemente no es agua de Granada, periódico, para que no se, que me sabe más por si acaso, mirad, no hay nada mejor que dejarlo encima de una caja de cerillas, una broma, no estaba preparado, que conste que no estaba preparado, no, mirad, el agua que se ha utilizado es agua oxigenada, pero es una agua oxigenada concentrada, a 110 volúmenes, muy fuerte, y los polvos mágicos que le he tirado cuando me he girado, que estaban aquí, es perpangranato de potasio, yo normalmente no hago eso, he mostrado un ejemplo de, bueno, lo que es un poco de ciencia espectacular, que hay muchos programas, el hormiguero, etcétera, yo no hago eso, pero bueno, es una ciencia, bueno, pues para personas mayores y tal, problema, pues que tienes que coger, es peligroso, el agua oxigenada, puede, puede quemar, puede quemar mucho, y, entonces hay que cogerlo, de la boca de la botella, bueno, y con guantes y mejor, porque si no te manchan los dedos, bien, no, pero bueno, existe, entonces pues pongo un ejemplo, no, yo hago un proceso para todos, por ejemplo, el tema del globo, tenemos un globo aquí, pues ponemos un globo, mismo, de la bolsa, entonces este globo es negro, se nota, ¿no? Bueno, ahora no se llama negro, se llama moreno, ¿no? Este globo, ¿qué pasa con el negro? A ver, vosotros, es decir, lo del tema de los colores, ¿no? El negro y el blanco, ¿no? ¿Qué diferencia hay, negro y blanco? O sea, a nivel del sol y todo esto, ¿no? ¿Qué le pasa al negro? Absorbe, absorbe, mientras que el blanco lo rechaza, ¿no? Entonces este absorbe, absorbe, hay que calentarlo un poco, y, toda esa absorción, si tenéis paciencia, tenéis paciencia, va acumulándose, va acumulándose, entonces cogéis cualquier globo de estos, se acumula, y se va depositando, bajo de todo, y bajo de todo se hace, se va haciendo sólido, toda esa luz, todo ese calor, poco a poco va resbalándose internamente, y va, va provocando, no lo habéis hecho nunca, pero no tiene más, es muy sencillo de hacer, bien, bien, no, evidentemente toda la historia no es esa, es simplemente una tuerca, pero es una tuerca, una tuerca, no es mía, o sea, es del museo, quiero decir que es del museo, es del museo, no es mía, se pueden comprar en la ferretería muy fácilmente, entonces esta tuerca, más pequeña o más grande, da igual, la ponéis en un globo, y da gusto si oís uno, si oís 30 o 40 en una clase, no da tanto gusto, pero bueno, también hay música de esta alternativa, que podéis hacer cosas, con ella, bien, ya tenemos, como entiendo la ciencia, y el aparatito lo tenemos aquí, bien, pues continuamos el viaje, pasamos a la parte central, el desarrollo, ¿cuál es mi propuesta concreta? mi propuesta concreta, la maleta de la ciencia, le llamo la maleta de la ciencia, bueno, pues porque en una maleta cabe de todo, no cabe tanto como en un bolso, pero en una maleta, pues caben muchas cosas, entonces, ¿en qué consiste? bueno, pues es un conjunto de actividades, para la divulgación de la ciencia, pero actividades muy sencillas, de aire y agua, yo os voy a poner un ejemplo, pues normalmente, todas las experiencias que realizo, vienen en esta bolsa, que después las aerolíneas se la copiaron, para poder pasar en el avión y tal, creo que es una bolsa, que tiene el nombre del material que hay dentro, y con ella, pues se hace el experimento, esta sencillez de la bolsa, hace que haya autonomía, y que bueno, en una bolsa, pues caben a lo mejor 20 o 30 experimentos, y a lo mejor cuesta 2 o 3 euros, o 5 euros, y te puede durar pues un año o dos, o para divertirse incluso en casa, o cualquier cosa, y bueno, el material es muy cotidiano, tenemos en este caso, pues un vasito, y un bote, bueno, el bote no es tan cotidiano, porque este bote, viene, parece que es un bote normal, pero no es normal, este bote viene de Pisa, de Pisa, de la ciudad de Pisa, es italiano, ahí lo pone en letra pequeñita, lo paséis que como estáis lejos, y no os veis bien, pues no lo leeréis, pero es un bote de Pisa, y este bote de Pisa, que no tiene nada, bueno, tiene un poco de agua, agua no oxigenada, es agua normal, agua normal, le vamos a dar de beber, de beber, tenemos por aquí una jarra, también es agua normal, y vamos a dar un vasito, la sirena no tiene nada que ver con esta, vamos a ver, le vamos a dar un vasito para que beba, ya sabéis, bueno, que voy a decir de las propiedades del agua, después de todo lo que he dicho y hecho, vamos a dar un vasito, vamos a dar dos vasitos, para que beba, el agua es fuente de vida, hemos de beber dos litros al día de agua, y vamos a darle un tercer vasito, podríamos estar toda la mañana dándole vasitos, pero tampoco es el tema, damos tres vasitos, y ahora quitamos la jarra, quitamos el vasito, apartamos el vasito, por eso es de pisa, ya sabéis por qué es de pisa el vaso, bueno, ahora hablando en serio, si en vez de en el tapete, lo hiciéramos en una superficie más lisa, incluso soplando puede dar la vuelta, y de esa manera vemos todo el bote, porque si no solo vemos una parte, podemos soplar, y claro, cuidado, pues el agua tiene que estar calmada, tiene que estar calmada, si nada más dejarlo es un poco difícil, pero si lo mantenemos quieto, el punto de equilibrio, siempre que cae dentro de la base, pues se mantiene estable, y bueno, y lo podéis hacer pues cualquier día, y encima si os convidan al bote, para hacer el experimento, pues mejor, o bebéis todo menos un tercio, es simplemente eso, en un tercio suficiente, bueno pues, un tercio, un tercio aproximadamente, si tienes este vasito, si tienes este vasito, tres vasitos, pero este vasito lo tengo yo, no, es jugar, es decir, cogéis un vaso cualquiera, y probáis, ¿qué es una medida? pues una medida de vaso, pero aproximadamente es un tercio, un tercio suficiente, y es una cosa, pues bueno, pues curiosa, pues esas cositas, es lo que forma parte de la maleta de la ciencia, es lo que yo hago, aire y agua, simplemente, bien, este es el cubo de la ciencia, es decir, la maleta de la ciencia, tiene diversos apartados, y el cubo de la ciencia, es lo que utilizo para infantil, son experimentos, pues mucho más sencillos, pero bueno, son parecidos, pasa es que, pues a lo mejor, si tienen que hacer un agujero en la botella, pues lo pongo a lo mejor más en primaria, porque tienen que hacer más fuerza, pero simplemente es lo del agujero, pero vamos, estos son más sencillos para infantil, estos son para primaria, se llama ciencia en saco, no es muy original, porque está el saco, y dentro van los experimentos, pero es muy autónomo, es decir, son bolsitas, entonces los alumnos, pues cogen las bolsas, y cogen la ficha, y se ponen a hacer el experimento, y tal, y bueno, el profesor lo único que tiene que hacer es a final de mes cobrar, o sea, que es muy sencillo, evidentemente, no, ahora hablando en serio, pues bueno, tú lo que haces es coordinar, ver que no haya ningún desastre, controlar un poco, pero es que muchas veces, los alumnos pueden hacer cosas muy interesantes, muy bonitas, no, no tienes que estar tú diciendo lo que has de hacer, o estar pendiente, pero sí, el coordinar, el motivar, el animar, el explicar el porqué de las cosas, puedes hacerlo, todos los alumnos lo mismo, o diferentes, y van rodando, y después se hace un debate, una apuesta en común, etcétera, la caña de la ciencia, esto no es para, esto es para el público en general, esto es para ferias, pues fiestas, etcétera, la caña de la ciencia, es, tampoco, eso es una caña, y eso de ahí es la ciencia, ¿vale? Y este soy yo, y estos están practicando la caña de la ciencia. Otra cosa, ciencia manta, estoy dando pinceladas, pinceladas de lo que es el proyecto global, que tiene muchas caras, ciencia manta no son CDs, esto de aquí, que parecen CDs, ¿qué será? Si dice, ¿qué será? Preguntas, serán preguntas, y el, ¿qué será? La respuesta, son preguntas y respuestas, si vosotros vais en un ascensor, cuando sube, pesaráis más o menos, o si os ponéis una báscula, son preguntas de estas, o ¿por qué un caballo, cuando hay barro, le cuesta mucho caminar, y un tractor pasa, que pesa mucho más? Preguntitas de esas, de la ciencia, ¿no? Y la respuesta, preguntas de cosas normales, que pasan por la vida diaria, ¿no? El pensacabs, que son, bueno, pues, juegos de rompecabezas y tal, de pensar, de pensar, y el congreso, bueno, estos son artículos, artículos de ciencia, pues, bueno, también conviene conocer cosas de la ciencia, ¿no? No solamente hacer experimentos, conocer, ¿quiénes son estos, estos científicos? ¿Qué hacen? ¿No? Albert Einstein, ¿cómo trataba a su mujer? Pues, pues, yo creo que es muy interesante, ¿no? Es que muchas veces conocemos solo el nombre, pero hemos de conocer al hombre, a la mujer, que son los que hacen experimentos, ¿no? Entonces, en el congreso de lo que hace, pues eso, leer pequeños artículos, de una hoja, dos máximo, eso está prohibido más de dos, porque la gente no lee, entonces, pues, bueno, es mucho, no, es mucho más dinámico, y, bueno, pues, da mucho más juego, ¿no? Un paseo por la ciencia, bueno, pues, son ya actividades, pues, para hacer, pues, eso en murales, ¿no? En el rincón de la ciencia, pues, bueno, es una idea, ¿no? que da mucho resultado en los centros educativos, tener un sitio singular y marcado de ciencia, una pared, una entrada, una mesa, lo que sea, tener un sitio de la ciencia, que llame la atención, y poner de cuando en cuando alguna cosa, un punto de referencia, Es decir, la ciencia existe y está aquí, en esta pared, o está todo, ¿no? La ciencia lúdica, es una cosa muy bonita, hay muchos juguetes muy bonitos, para jugar en ciencia, ¿no? Es un mundo también, yo soy coleccionista, bueno, los cursos de formación, de profesores, artículos en revistas, etcétera, etcétera, libros, bueno, y pasamos a las conclusiones, hemos visto la introducción, hemos visto el desarrollo muy general, son pinceladas de, de bueno, de las cosas que se pueden hacer para divulgar la ciencia, y vamos a las conclusiones, bien, cualquiera que le interese, lo que estoy diciendo más concreto, en algún artículo, o en experimentos, lo que sea, tenéis ahí el correo electrónico, y aparte, voy a repartir también, bueno, tenéis boli, tenéis papel, y tenéis el correo, nunca habéis tenido tantas cosas, eso no es, lo tenéis, y aparte, yo voy a repartir al que le interese, por filas, una hoja, para que, si hay alguien que le interese poner su correo, pues yo le envío, los artículos, o le envío lo que necesite, pensad, que el movimiento Freinet, es de compartir, y de cooperar, es decir, lo que yo he hecho, no lo he hecho yo solo, lo he hecho gracias a los demás, y si los demás me han ayudado, pues por qué no voy yo, a lo que tenga, a repartirlo, ¿no? Entonces, el que quiera, pues lo pase, y al final, al final, lo recojo, y os enviaré un correo, con lo que tenga, con lo poco que tenga, y si os interesa, bien, y si, pues no pasa nada, para vosotros, vale, al final, lo pasáis hacia el final, y lo recojo, vale, ya tenemos otra cosa, ¿cuáles son los objetivos? difundir la estima, hacia la ciencia, en cualquier nivel, ¿eh? Yo he tenido la suerte, afortunadamente, de trabajar en primaria, en infantil, en secundaria, en la universidad, en la escuela de adultos, en centros de profesores, no sé aquí cómo lo llamáis, ICPR, o CEPS, o CEPS, y 10 años en la universidad, entonces, he tenido la suerte, de que eso, es una cosa, que yo, yo la recomiendo, todo el que pueda pasar, por varios niveles, que lo haga, porque te enriquecen muchísimo, ¿no? Y, otra cosa, hacer visible el papel de la mujer, en la ciencia, creo que es muy importante, y es un objetivo muy concreto, y que se puede hacer, de muchas maneras, evidentemente, se puede hacer con, por ejemplo, investigando, y haciendo biografías, o colecciones, de mujeres, que han pasado por la historia, o con otros elementos, ¿no? Yo os he traído un ejemplo, dice, descubre al científico, aquí dentro, hay la fotografía, de cinco científicos, un científico, que lo conoceréis, no es porque sea de Málaga, pero se llama Albert Einstein, ¿vale? Fue un físico alemán, y el científico, más conocido del siglo XX, y está su foto, está también, esta no la conoceréis, ¿eh? Chien Xiong Wu, yo tampoco la conocía, fue una física, nacida en China, experta en radioactividad, se murió en 1997, o sea, del siglo XX, Magui Kugui, ¿no? O María Sklodowska, fue química, y física polaca, y ha sido la primera persona, persona, parece ser, aquí habrá gente, que sabe mucho más que yo, pero parece ser, porque investigado, que fue la primera persona, hombre y mujer, en recibir dos premios Nobel, y la que me ha enamorado más, ah, perdón, María la Judía, María la Judía, que también la conocéis, esa sí que la conocéis, María la Judía, María la profeta, la, Miriam la profetisa, vivió probablemente, durante el siglo III, después de Cristo, y fue una de las primeras alquimistas, el baño de María, es su contribución, no, es en serio, el baño de María, es su contribución, es decir, que una cosa que utilizamos en casa, bueno, pues es de una, es de una, de una científica, y parece ser, cuando nos preguntan, nombres de científicos, Margui y Cugui, y únicamente, bueno, pues ya conocemos, por lo menos, por lo menos dos, la del baño de María, y, 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 la que me ha enamorado más, que es Eneduana, Eneduana, es todo un poema, todo un poema, para mí ha sido un gran descubrimiento, porque es del siglo XXIV, antes de Cristo, no es broma, no es broma, 24 antes de Cristo, pero es que su vida, es, es, es un poema, evidentemente, era hija del rey Sargón, era hija del rey Sargón, Dakar, ¿no? Es la científica más antigua, de las que yo, yo soy muy prudente, de lo que yo sé, ¿eh? fue astrónoma en Mesopotamia, astrónoma, científica, pero, fue una, una gran literaria, hacía poemas, tenemos desde el siglo XXIV, antes de Cristo, una científica, una científica, que hacía poemas, y al mismo tiempo, hacía ciencia, era lesbiana, se conoce, se sabe que era lesbiana, y lo más importante, es la primera persona, vuelvo a insistir, persona, hombre y mujer, persona, que hizo la primera poesía, o sea, la primera poesía, la hizo una mujer, a mí me ha impresionado, bueno, para ello, necesitamos, pues, tres voluntarios, tres voluntarios, tres personas, pues, uno, dos, tres, tres voluntarios, por favor, a ver, Luis, sí que te conozco, aguantas ahí, aguantas ahí, nombre, Luis, estaba, estaba previsto, Luis, muy bien, y tú, no eres Luis, Eugenia, muy bien, pues, ven aquí por favor, tenemos unas tijeras, va, a ti te ha tocado la parte más difícil, pero ya sabes que eres mujer, yo confío en vosotras, o sea que, se trata de cortar, por los dedos no, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, en el uno, en el dos, en el tres, en el cuatro, en el cinco, según donde corte, cortará la fotografía, una de las cinco fotografías, lo que se trata, el nombre era, Eugenia, no te la has cambiado, no, de momento no, pues, Eugenia, no, se hace falta, no, 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 me encanta Eugenia, lo que se trata es de que cortes al científico, o sea, descubras al científico, que es Albert Einstein, no me cortes a una mujer, entonces tienes que decidir, por eso te he elegido a ti, Eugenia, para que cortes, o por aquí, o por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, donde quieras, piénsatelo, ¿dónde has elegido? Aquí. Lo sabía, no, 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 lo corté, ¿seguro que aquí? No, seguro, no, pero bueno, ahí, supongamos que por ahí. Corta, lo más recto que puedas, despacito, no, no tengas prisa, no, cógelo si quieres, en la otra mano, o sea, cómoda, cómoda, este es cómodo, que es sábado, despacito, despacito, muy bien, vale, muchísimas gracias, un aplauso, por favor, a los colaboradores, tenemos, tenemos los dos trozos, vamos a ver qué hay en los trozos, hay un papelito, dejamos aquí, y aquí tenemos otro papelito, lo dejamos aquí, a ver qué ha cortado, esto es, mira, ha cortado Albert Einstein, ha cortado Albert Einstein, lo enseño, ha cortado de todos, ha cortado Albert Einstein, es fabulosa Eugenia, enhorabuena, enhorabuena, siempre se corta Albert Einstein, eso es, hacer visible, la tira, bueno, es una forma, es una forma, de difundir el papel de la mujer, es decir, difundir el papel de la mujer, en la ciencia, no solo a nivel de bibliografía, de investigaciones, sino también, hay otro juego, pero no nos da tiempo, ¿cómo? utilizando también medios audiovisuales y escritos, y esto os pongo un ejemplo, a ver si está por aquí, sí, os pondré un ejemplo, bueno, de algo que se puede hacer, lo hemos hecho en mi pueblo, que tiene 25.000 habitantes, y bueno, no tiene muchos recursos, y se puede hacer en cualquier sitio, ¿eh? ¿Veis? está en versión original, pero yo creo que lo entenderéis perfectamente. Hola, una vegada más, tenemos aquí la maleta de la ciencia, a ver qué nos han portado, en esta ocasión. Bé, tenim aquí una seringa, espere, sense punxa, no fa mal, té un embol, tenim una altra seringa, dos seringues, que en las farmacias se pueden aconseguir, y un tub. ¿Qué podemos hacer en estos tres materiales? Bueno, se trata de experimentar y de jugar en estas tres cosas. La más sencilla, os recomiendo, es sobre el aire. ¿El aire existís? Se supone que sí, porque respiremos, pero ¿cómo podemos comprobar que el aire existís? Agafem la txeringa, la enganxem en este tub. En esta txeringa, en esta txeringa, que nos han enviado, explicando, y a ver qué nos dice, efectivamente, l'aire no ocupa un espacio, no hay manera, vegem que costa moltíssim. Exactamente igual sería si posáramos las dos seringas plenas de aire. Son instrumentos y máquinas que funcionen con el mismo principio que en el experimento, como por ejemplo, los elevadores de estallos mecánicos, aunque cada vez más funcionan con motor eléctrico o hidráulico. También se puede hablar de la comprensibilidad de la comprensión de los gasos, como las bombillas de aire, que son los reguladores de los submarinistas. Los foals se hacen más grandes en llegar a la superficie porque hay más presión. Los neumáticos de los coches, los espraos. Tapar la hígida de una txeringa con el dedo o con el tap de suro también es una solución. Podemos comprobar que el aire se comprimía ya con previsibilidad de aire no la deixen pasar. En lloc del dit, si no voleu fer-se mal, pues fiquen un tap de suro de cualquiera y funciona de la misma manera. También se dice los neumáticos que el aire comprimido es capaz de soportar el peso de las bicicletas, automóviles y camiones y de atenuar gracias a la su elasticidad los colos ocasionados por las irregularidades del terreno. Bien, ya tenemos el experiment y como siempre tenemos un llibre y un choguet. En esta ocasión comentemos el llibre primer. es un llibre per a Ciências 03 de l'editorial Grau, Laboratorios de Ciências en la Escuela Infantil. Es un conjunt d'experiències per a chiquets de 3 a 0 anys. Poden comenzar des de ben menuts a fer experiments molt divertits, molt curiosos, sobretot a esa edat de 0 a 3. Com a curiositat, el llibre val 13,50 euros, és prou recent i la veritat és que és molt interessant per a començar ja des de 0 a 3 anys a fer cosetes amb els més menuts de la casa. I el choguet és Leopold. Leopold és un animalet molt simpàtic i molt curiós que té una ventoseta. Se fica un poquet, se l'apreta i veurem si aguanta i ara ja se trata de contar. Bop! Anem a repetir-lo una vegada més. A veure si aguanta. Ara sí que haïsit. Bé, i amb aquests vots es pot arribar a qualsevol lloc de la lluna o més enllà. Que sigueu bons i disfruteu. Comencem ja amb la carta de Màlaga. Vamos a veure. La majoria de vosotros, por no decir todos, conocéis la historia de Màlaga i sabéis que durant la guerra de la independència, mientras las fuerzas francesas ocupaban todo el territorio nacional, muchos intelectuales, etcétera, se fueron bajando hacia Andalucía. De eso, las cortes de Cádiz, etcétera. Bueno, pues Màlaga, como estaba también al final, pues bueno, estaban todos aquí apretados, todos apretados aquí los intelectuales. Y claro, hacía mucha intelectualidad, mucho pensamiento, mucha cosa, pero claro, también todo el día no puede ser. Y entonces, se inventaron unas cartas, unas cartas para jugar, jugar a las cartas. Claro, esas cartas tuvieron muchísimo éxito y tanto éxito tuvieron que los franceses en su retirada se la llevaron y dijeron que era la baraja francesa, pero en la baraja de Málaga. Y aprovechando que he venido aquí, pues lo voy a demostrar. Tenemos una baraja jumbo de esta grande, perdón, de esta grande es una baraja normal, no tiene truco, si querés verla tú, tú no, veis que es una baraja normal. Bueno, pues esta baraja, ahora se trata de otro voluntario, por ejemplo, pues tú quieres venir, por favor, voluntario, hará falta, sí, uno, yo creo que es suficiente. Vamos a despejar el terreno, simplemente es fácil, es baraja, es mira, estupendo, muchísimas gracias, baraja como tú creas o puedas porque es un poco difícil, no tan grande, pero bueno, no tiene mayor importancia. Entonces la dejas ahí y haces dos montones lo más iguales posible, pues más o menos, más o menos. Va, son perfectamente desiguales pero valen. Ahora elige un montón, el que menos tenga, el mejor ese, sí, que menos tenga. Vale, te quedas y ahora eliges la carta que más te guste, la que más te guste. La carta que más te guste. La has elegido, te la pones delante y ahora la escribes, bueno, mejor, coge una carta del final y la tapas. No, pero sin girarla, es decir, por si acaso la puedo ver yo. Bueno, yo la voy a ver igual, ¿sabes? Ahora escribes ahí, bueno, perdón, elige el color que quieras, si no te gusta ese color, elige el color que quieras. Eliges, o sea, pones sin que yo lo vea tu carta. doblas el papel una vez, dos veces, tres veces, no doscientas veces porque no tenemos tiempo y lo ponemos dentro. Bueno, esta, me gusta, esto no tiene nada, dentro, dentro, lo vamos a poner aquí dentro, no tiene, no tiene nada, ¿vale? yo ni sabía que era así, pero no tiene nada, vale, lo ponemos dentro, dentro, mirad si lo, vale, más o menos, lo tapamos, vale, ¿qué montón era? Mira, no, no, mira, mira por si acaso, que me juego el prestigio, vale, cuenta las cartas, sin barajarlas, una, dos, tres, a ver cuántas hay, sin barajarlas, sin semenear, sabes que tu carta está al final y hay una que la tapa, para no verla, sí que es importante que no te descuentes, o sea, que sea el número exacto de cartas, ¿cuántas hay? 24, 24, cuatro y dos, seis, 24, cuatro y dos, seis, vale, pues ahora coges seis de arriba y las pones abajo, seis de arriba y las pones abajo, mira, P, P, R, I, N, C, I, A, ¿lo he hecho bien? no me salía, vamos a repetirlo, P, R, I, N, C, I, P, I, A, principia, porque aquí fue donde se inventaron las cartas, la intelectualidad estaba reunida un sábado como hoy, aquí, de, de, ma, la, ga, tapamos, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, donde se destapa, tu papelito, léelo, que queda, siete de rombos, siete de rombos, tachán, eso demuestra que las cartas francesas no son francesas, que son de aquí, de Málaga, de principia de Málaga, eso os lo regalo para que lo promocionéis internacionalmente por todo el mundo, pues muchísimas gracias, vale, pues ya, ya vamos terminando, y lo último, lo último que vamos a hacer es, es matemáticas, es decir, lo que he hecho, es decir, yo no sé, no sé hacer, no sé hacer magia, yo si, si tuviera un hilito, o tuviera eso, me caería, se me enrollaría, pues es un desastre, o sea, todo lo que hago es, es matemáticas y es, es ciencia, yo voy a dar un papelito solo para los que están, al principio de la fila, solo para los del principio de la fila, vale, vale, y a ser posible, no lo veáis, lo tapáis, lo tapáis, hasta el momento oportuno, hasta el momento oportuno, tapamos, y pensamos, ahora se trata de pensar, lo tapamos y pensamos, un número de dos cifras, por si hay alguien que es de matemáticas, las dos cifras son del 10 al 99, vale, 10 al 99, vale, pensamos un número de dos cifras, pensalo bien pensado, sumamos las dos cifras, entre sí, igual, da una primero y después la otra, vale, pero las dos cifras, las sumamos, ahora, al número que habíamos pensado, le restamos la suma de las dos cifras, y nos da un número, hasta ahí, todos, vale, ya tenemos ese número, pensamos ese número, pensamos mucho ese número, todos, todos, vale, ahora viene la parte difícil, la parte difícil consiste, en que, ese número que hemos pensado, todavía no, pero ese número que hemos pensado, en silencio, tiene que haber mucho silencio, ese número, vamos, los que están en la primera línea, cuando yo os diga, destaparéis la hoja, y buscaréis vuestro número, solo vuestro número, al lado de vuestro número, hay una ciudad del país valenciano, y entonces, dejaréis, de pensar en vuestro número, y pensaréis en esa ciudad, y yo intentaré, pues, normalmente se hace en un grupo, de cinco, diez máximo, pero bueno, estamos en familia, y no pasa nada, si me equivoco, intentaré, a la mayoría de vosotros, descubrir, qué ciudad, ha pensado, ¿vale? Entonces, se tiene, tenéis, pensado el número, y el resultado, resultado, lo buscáis en la hoja, miráis, la ciudad, y lo vais pasando, hacia los extremos, en mucho silencio, y mientras, pensáis, solo en vuestra ciudad, en la ciudad, que os ha tocado, según el número, que habéis elegido, un número de dos cifras, sumáis las dos cifras, le restáis, a ese número de dos cifras, su suma, y os da un resultado, ese resultado, lo buscáis ahí, y a mano derecha, vendrá una ciudad, pensáis en esa ciudad, y lo vais pasando, hacia los extremos, y cuando lo tengáis todo, intentaré pensarlo, mucho silencio, sí que es importante, que haya mucho silencio, para poderlo hacer bien, no, 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 cada uno lo suyo, y en silencio, muy importante, si no, no, no sale, y así todo, saldrá a unos cuantos, pero bueno, lo intentaremos, muy importante, el silencio, por favor, al final, todos los comentarios, pero mientras, intentemos guardar silencio, y sobre todo, pensar, dejad de disfrutar, y pensar en la faena, dejad de disfrutar, y pensar en el trabajo, y ahora pensamos, en la ciudad solo, ¿vale? solo en la ciudad esa, la que te haya tocado, cada uno la suya, pensad mucho, las hojas de correos electrónicos, si las vais pasando hasta el final, al final las recogemos, y así vamos aprovechando el tiempo, que lleguen hasta el final, y cuando ya vea más o menos, que están al final, las hojas, pues, iré pasando, a ver si, a qué grupo, consigo, descubrirlo, ¿no? 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 ¿só? ¿no? 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 Por ahí ya va llegando al final Por ahí también Ahí creo que también En aquella fila también Esta zona ya está casi Aquí ya ha llegado Ahí también, casi Ahí falta un poco Ahí también va llegando Como siempre hay mucho silencio Absoluto, todo a gusto ¿Está ya todo? Vale Ahora se trata de que lo penséis Para tener yo La información Que lo vayáis pensando Pues puedo equivocarme Puedo equivocarme Pero me da la impresión De que todos Solo ha pasado aquí en Málaga En principio Todos han pensado en mi pueblo Algemesí Pues muchísimas gracias Oye, muchísimas gracias De verdad que muchas gracias Bueno Bueno, pues ya está Ya está Eso es Ya está todo Ahora creo que son preguntas O no sé qué ¿No? Creo que son preguntas ¿Cómo va a llegar a esta conclusión? Calculo matemático Matemáticas Lo de la rosa esa Que es lo mejor Esto que tiene Lo de besos a las flores Ah, no, no ¿Quieres que lo haga? Sí, sí, claro ¿Sí? Sí, sí Bueno Me han pedido que haga un repito de otra cosa Bueno Mirad Es que A mí me gusta ser muy puntual en las cosas Yo sé que hoy es sábado Tenéis mucho trabajo Y tal Bueno, me han pedido una cosita final No molesto más Os digo esto Mirad Esto es una de las cosas que yo gasto en clase Esto es Es tipología textual Es, bueno El lenguaje tiene varias formas De Varios clases de texto ¿No? Está el poema La narración Entonces esto es Pues por ejemplo Trabajo con ello La tipología Del texto instructivo El texto instructivo es el que Nos hace Pues por ejemplo El tema de la lavadora El vídeo Cómo funcionan las cosas Son instrucciones ¿No? Entonces cómo introducir a los alumnos En el texto instructivo ¿No? Pues es esto Aparte Lo he traído Pues porque yo también utilizo La ciencia En este caso La física Para Unirlo a la lengua Creo que son recursos Que tenemos a nuestra Disposición Y es una tontería Esa separación de ciencias Y letras y tal En la educación obligatoria Otra cosa ya es En especialidades ¿No? Pues mirad Consiste simplemente Bueno Lo primero que hay que hacer con esto Es comprar la La caja La caja Regalan Si compras la caja Regalan una botella de cava dentro Entonces Con la excusa del juego Pues compras la botella Claro te la tienes que beber Porque si no La tienes que tener por ahí ¿No? A mí es que me gusta mucho el cava Bueno Y pones dentro Pues un Para Para hinchar ¿No? Tenemos aquí también Pues una cajita Y tenemos unas instrucciones ¿Eh? Unas instrucciones ¿Vale? A ver Una voluntaria Sí, sí, sí Sí, sí, sí Estupendo Por favor Se trata simplemente De leerlo Tú lo lees Y yo hago lo que tú me digas ¿Vale? Se titula Diez pasos Hacia la gloria Diez pasos Hacia la gloria ¿Vale? Número uno Cogemos un globo Alargar y estirarlo Vale Pues cogemos un globo Globo De estos Lo alargamos Y lo estiramos Es importante Parece una tontería Pero es importante Porque se hinchan mucho mejor Tanto estos Como los pequeños Se hinchan mucho mejor Si los estirar el primero ¿Vale? Dos Hinflarlo Unos cinco centímetros Unos cinco centímetros Bueno Lo hinchamos un poquito Va Suficiente Tres ¿No? Hacer un nudo Para que no se escape el aire Hacemos un nudo Arriba no abajo ¿Eh? No Hay gente que Que duda No duda Después no sale Unas instrucciones Han de estar muy bien Tienen que estar muy claras Por eso No nos funciona el vídeo Ni la máquina de fotografiar Ni el ordenador Ni eso Porque es que están desastrosas Vale Dos Tres Perdón Cuatro ¿No? Sí Chuparse el dedo índice Bien chupado No broma Yo conozco mucha gente Que se le ha quedado el dedo dentro ¿Eh? Por no chuparlo Hay que chupárselo muy chupado ¿Vale? Cinco Poner el dedo dentro del globo Empujando hacia adentro El nudo Vale Seis Llegar con el dedo al final de los cinco centímetros Al final Siete Con la otra mano Coge el nudo del globo Y darle vueltas Hasta que No se desable Ocho Ya tenemos un tulipán con su tallo Un tulipán Y el tallo del tulipán Con una mano Quitar el aire De unos diez centímetros De tallo Del tallo Y acumularlo En la parte del final Entonces el tulipán Se machilará Nueve Darle un beso a la flor El tiempo que supamos el aire Que estaba más detenido Más Entonces el tallo Podrá de hecho el tulipán Y aplaudir Muchas gracias Bien Ya está Ya está hecho el tulipán Bien pues ya está Yo por mí nada más Ahora creo que hay preguntas No sé Es que como es la primera vez que vengo No sé yo Lo que me digan Yo hago Yo tengo muchos defectos Y uno de ellos es que yo vengo De la era de De la escritura Del rollo Que cosas de estas A mí me gustaría todo eso Tenerlo en páginas web Y blogs Y cosas de esas Que la gente joven Pues la verdad es que Sabéis muchísimo Yo todos los días aprendo Y no tengo Pero a nivel de libro Y escrito Sí hay mucho De hecho Os he pedido Al que le interese Al que le interese El correo electrónico Porque puede enviar Algunos artículos Claro El problema es que yo Casi todo lo que tengo Lo tengo en catalán En la versión en valenciano Pero tengo cosas en castellano En cuadernos de pedagogía O ahora por ejemplo El libro de la maleta de la ciencia Que no he hablado de eso Porque es que no venía A hablar del libro Pues saldrá en castellano Y en catalán Pues eso sí O artículos de congreso Hay muchísimo Pero no mío Es que hay gente Que sabe muchísimo más que yo Que tiene muchísimas cosas O sea que al que le guste Al que le guste todo eso Es que hay un mundo Que yo he descubierto Que yo venía nada más Que a predicar Ese mundo Que yo me he enamorado de él Y que lo que he intentado Durante esta horita Que hemos estado juntos Era transmitiros Porque es que es fabuloso Y bueno Y lo que yo tenga Ya os digo O sea aparte de daros Mi correo electrónico Pues os pido Al que le interese el suyo Y yo le envío Las cosas Las pocas cosas Que os puedan servir No Esa es la explicación De por qué yo me he dedicado A lengua y literatura Es así Es que Yo no os quería decir Es una diapositiva Que he suprimido Por la censura Ya sabéis que en mi país Es muy dado A estos temas de la censura Y la he suprimido Por eso Bueno porque era un poco Contar un poco mi vida ¿No? Yo me he dedicado A la lengua y literatura Por eso Porque no No me gustaba Hay que repasar Hay que repasar Las operaciones Si quieres Ahora después Ahora después Nos quedamos los dos solitos Y te lo volvemos a hacer Y verás como sale seguro La verás Tú confía Y ten un poquito de paciencia ¿Vale? La verás Más Me ha presentado Que iba a hacer La trilogía Del señor de las anillas No sé si No se lo he dicho al principio Pero cuando conocimos A gente Que fue en Orihuela Nos sorprendió a todos Con muchas cosas Pero sobre todo Me dejó Bastante impresionados Con un experimento Que voy a hacer ahora mismo No tengo la anilla No la tengo Pero es Hay muchas cosas De todas formas Hay muchas cositas Por eso Lo de la trilogía Sí que iba Tengo pensado Hacer una trilogía Que será El señor de las anillas Porque es una anilla Pero que participa Al público No me deje la Pero funcionará Yo no Yo Funcionará No sé Es que no sé No sé Bueno A mí lo que no me Claro es lo de las Estrújulas ¿De las? Lo de las estrújulas Ah ya ¿Tú te refieres? Ah ya Ya lo he pillado Ya lo he pillado Sí Bueno Es que Vamos a ver Vamos a intentarlo No En serio Esta es de lo poco serio Que ha habido En toda la conferencia O sea No es mía Me la han dejado Yo no sé si funcionará La mía Sabéis que sí que funciona Algunos Algunos Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Bueno Mirad Vamos a ver Se trata de una anilla Una anilla Normal Una cadena Normal 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 Y Se trata de Creerse De creerse Que En la Tierra Hay una fuerza de gravedad Si no lo cree Ya Ya no continuamos O sea ¿Alguien tiene dudas Sobre que en la Tierra Hay gravedad? ¿Hay una fuerza de gravedad Que atrae los objetos? Vale Bueno Vamos bien Por buen camino Si es así Lo que vamos a hacer es Coger la anilla Ponerla dentro Y tirarla A ver qué pasa Es normal Es una normal Bueno Sí funciona Funciona tantísimo Que iba a hacerlo A la segunda había salido A la primera Pero vamos Que es una cadena Normal Y una Una pieza normal Es decir No Que la han traído Bueno Pues es otra De las cositas Hay muchas Hay muchas No se trata De coleccionar Creo que lo más importante Es nuestra actitud Nuestra actitud Por eso Lo del sentimiento O sea Una persona Si yo he podido ayudaros A que os enamoréis Un poco más De la ciencia Yo creo que eso Es lo principal Lo demás Son cosas secundarias Son cosas secundarias Que hoy habéis visto Unas cuantas Que espero Que os hayan servido Lo que os envíe Pues también Habrán otras Que os servirán Después Si tenéis Ese interés Pues a través De páginas web De libros Etcétera Pues iráis acumulando Pero os digo Que lo más importante Lo más Es la actitud El sentimiento Cuantas personas Saben muchísimo Tantísimo Pero les falta Esa ilusión ¿No? Para transmitirlo ¿No? Yo creo que La forma de enseñarlo La forma de enseñarlo Forma la metodología Ha tenido La forma de enseñarlo Es muy sesudo Pero no sabido Digamos Desmenuzarlo De forma que sea Comprensible Para la persona Depende de la edad Pero yo creo Que más que profesores Porque es que a veces Parece que toda Toda responsabilidad Están los profesores Pero están los padres Las madres Los hermanos Es decir Que yo creo Que es una actitud General Por eso yo La ciencia Procuro evitar Siempre Hablar demasiado De la ciencia Curricular De la ciencia De libros Y tal Creo que la ciencia Es una cosa De todos De cultura general Por eso está La caña De la ciencia La caña De la ciencia Es otra aventura Otra de eso Pero la caña De la ciencia No se escribe Nada Es para el público En general Se hace Y puede hacerlo Desde uno de tres años Que puede aguantar la caña A uno de 99 Que también la puede aguantar O sea que Para cualquier público Y no simplemente Y bueno ¿Qué pasa? Que no saben La ley exacta O la explicación exacta Bueno pero Ven que hay Una serie de fenómenos Hay una serie A lo mejor se preguntan A lo mejor van a un libro A lo mejor Es decir que a veces No tiene por qué ser primero La contestación que la pregunta A veces es interesante Que haya una pregunta Y que esa pregunta Nos lleve a buscar la contestación A veces los profesores No sé Damos muchas contestaciones Sin que nos pregunten A lo mejor hacen falta Más preguntas En este mundo Y menos contestaciones Para que a uno Le pique Porque bueno Si a uno le pica Se rasca Eso está Clarísimo Bien Más cositas Sí Bueno A ver Es que Es que Yo claro Como yo también soy Claro Siempre Tú sabes que la cabra va al monte Entonces pues claro Yo siempre procuro Cuando hago una cosa de esta Pues llevármela A mi terreno ¿No? Para aprovecharla Bueno Se trata de que la cadena esta Claro Es que esta Es especial Porque esta es de Principia de Málaga Tú sabes la importancia De Principia de Málaga Todo eso Pero una cadena Y un arito De estos normales Solo funciona Cuando Se dice Una palabra Esdrújula Solo Entonces claro En aquella que yo tengo Que es de lengua literatura La cadena es de lengua literatura Y la anilla También es de lengua literatura Las dos Solo funcionaban Cuando todos juntos Decían una esdrújula Entonces Cuando decía la luz Se enrollaba ¿Qué no decía la luz La gravedad Entraba en funcionamiento? Claro Eso es peligroso Porque a veces Uno pues Puede decir Demasiadas es esdrújula Y podemos tener un problema ¿No? Pero vamos Normalmente no ¿Más cositas? Pues yo Para final Para que si queréis Ya nos vamos todos Enseñaros una cosa Pero tenemos que hacer Un esfuerzo sobrehumano Que no sé si seréis capaces De hacer Que es levantarnos de pie Si no levantamos Lo podemos hacer Vamos a ver Ahora Se trata de Poner una mano Así Yo creo que Si nos hemos levantado Eso lo podemos hacer Ahora La otra mano Así Ahora La derecha Solo hay una derecha Aunque parezca Que hayan varias Solo hay una La derecha La levantamos Y la ponemos aquí Y nos cogemos Aquella de allá también La cogemos ¿Vale? Vale Estamos ahí ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer Clic Clac 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 Y nos ponemos rectos Preparados Una Tenéis que veros ¿Vale? Una Dos Y tres Clac 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 Muchas gracias ya se ha acabado yo no sabía nada yo no sabía nada yo tampoco pero hemos producido para ti el rodillo antigravitatorio ese que sube el sol el hombre el hombre Gracias por ver el video